Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! León busca revancha ante Toluca en juego de la jornada 4 de la Liga MX. Apenas el domingo acaba de ser humillado por los Pumas en CU y al León le viene otro partido por de más difícil, pues ahora enfrentarán a los Diablos Rojos del Toluca de Nacho Ambriz en el Nemesio 10. El cuadro, dirigido por el exdomador de La Fiera, es uno de los serios candidatos a pelear el título, pues desde la apertura 2022 la directiva armó al equipo para pelear por los primeros puestos. Los Escarlatas, al igual que los Esmeraldas, solo han disputado dos partidos en este clausura 2023, pues fueron aplazados sus respectivos juegos contra Atlas y Mazatlán FC, mismos que jugarán el 1 de febrero y 24 de marzo. Luego de haber caído por goleada de 4 a 1 ante los universitarios, los pupilos de Nicolás Larcamón descendieron posiciones y van en 14º lugar con 3 puntos, mismos que lograron en la fecha 2 al vencer al Necaxa. En tanto que los Diablos Rojos tienen 4, pues en la jornada 2 empataron en casa con el América y el fin de semana fueron al Estadio Akran y luego de estar abajo en el marcador, le dieron la vuelta y vencieron 2 a 1 goles al rebaño sagrado. Desde el verano del año pasado a la fecha, el Toluca se ha reforzado fuertemente, entre los cuales se encuentran 13 fieras, Fernando Navarro, el colombiano Andrés Mosquera y el chileno Jean Meneses. Pero eso no fue todo, pues tras el fracaso del clausura 2022, la directiva le llevó a Nacho Ambriz a los jugadores que ha solicitado como Thiago Boulpi, Sebastián Saucedo, Emilio Orrantia, Maxi Araujo. También han llegado gente como Edlar Iván López, Marcel Ruiz, Brian Angulo y desde luego el guaraní Carlos, Cocolizo, González, que fue quien logró la igualada en Guadalajara y más tarde Marcel Ruiz les dio el triunfo. Pero a pesar de todo, el león que viene de caer por goleada, pero también cuenta con un buen plantel. Tendrá que reaccionar el próximo domingo al mediodía en el Nemesio 10. Por otro lado, los Diablos entrenaron este miércoles en las instalaciones de Metepec. Se enfocaron en fuerza y potencia. Los Diablos cumplieron este miércoles con el entrenamiento programado del que fue el día más pesado de la semana, pues consistió en trabajo de fuerza y de potencia con transferencia real a juego. La práctica arrancó en las instalaciones de Metepec a partir de las 10 horas y para la transferencia se trabajó recuperación e intensidad tras pérdida, haciendo una especie de contragolpes, un trabajo de 8 contra 8 con comodines, anticipando que León puede generar peligro por las bandas. La preparación de los Diablos Rojos continuará este jueves, con práctica a realizarse a partir de las 10 horas de Nuevo Metepec. Por otro lado, prohíben fumar en el Nemesio 10. Los Diablos Rojos de Toluca anunciaron en sus redes sociales que el Estadio Nemesio 10 se convierte en un espacio 100% libre de humo. La institución se apegó al reglamento de la Ley General para el Control de Tabaco que entró en vigor el domingo 15 de enero de 2023. Queda prohibido fumar en el interior y en los accesos del Estadio Nemesio 10, publicó en su cuenta oficial de Twitter el Club Deportivo Toluca. Cabe mencionar que la multa por fumar en espacios públicos puede ser de hasta 20.700 pesos para los consumidores. Queremos que tu experiencia en nuestro infierno sea inolvidable, finalizó el comunicado oficial. Los seguidores del Toluca mostraron su apoyo ante esta decisión con comentarios de aprobación.